Viernes 24 de noviembre es el día 328, faltan 37 días para terminar este 2023. En 1786 nace en el Consejo Estado Aragua el jurista José Rafael Revenga, secretario privado del Libertador Simón Bolívar. En 1895 nace en San Cristóbal el médico Pedro González Rincones, iniciador de la Sociedad Venezolana de Radiología. En 1923 nace en Santa Rosa, Estado Azuategui Octavio Lepage, presidente encargado de Venezuela en 1993. En 1922 nace en Carabobo el periodista José Chepino Gervasi. En 1971 se crea la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas FUMISIS. En 1973 nace en Caracas la periodista Carolina Sandoval. En 1976 nace en Caracas el jinete Ramón Alfredo Domínguez. En 1983 nace en Anzuategui el Grande Liga José Celestino López. Y en 1996 José Bonilla conquista la corona mini mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Es el Día Mundial de la Evolución, el Día del Orgullo Primate y el Día Mundial del Dietista Nutricionista. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor, y esto es Efemérides Orgullo Venezolano.